gracias Pablo listo, no sé Gina ya anda por acá también, bienvenida Abraham igual, bienvenido ya estamos acá empezando, nada más estoy abriendo aquí mis pestañas del navegador para que platiquemos un poco de lo que nos quedamos ayer, del asunto de toda esta cuestión de OpenAI y todo ese rollo lo estoy abriendo por acá para que entremos directamente con eso pudieron checar los documentos que les mandé está bien interesante, chequenlos está súper súper interesante y eso nos va a ayudar a que la sesión de hoy sea sea mucho más digamos fluida en ese sentido porque ya no va a haber una dosificación de datos constante como ayer sino que la idea es que platiquemos sobre los textos y que reflexionamos sobre esto un poco en el sentido de que nadie en este sentido tiene la verdad absoluta con esta cuestión de cómo está conceptualmente invadiendo en la inteligencia artificial las distintas actividades que hacemos en el mundo cotidianamente nadie, no hay ningún autor en este momento que sepa exactamente para dónde va todo esto la gente puede intuir hacia dónde va pero nadie tiene certeza absoluta entonces sus opiniones sus comentarios sus argumentos son igual de válidos que los de cualquier otro intelectual, pensador, estudioso de este tema en este momento nadie, nadie, nadie sabe exactamente para dónde vamos con esto pero pues es sumamente interesante ver al menos los datos iniciales que tenemos para tratar de intuir por dónde va este rollo bueno, si te parece podemos arrancarnos sí, adelante adelante pues buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos vamos a iniciar la segunda parte del curso corto que está impartiendo el profesor Eduardo Porta Ruiz ayer iniciamos con la primera parte hoy vamos a concluir con la segunda parte estamos haciendo un repaso histórico general una visión panorámica a la inteligencia artificial y ayer tuvimos una primera parte donde vimos un poco la historia de los desarrollos de inteligencia artificial que trabajan con lenguaje y ahora vamos a la segunda parte así que bueno les damos la bienvenida y vamos a darle la palabra al profesor Eduardo Porta adelante Eduardo muchas gracias sí, gracias igual un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en este minicurso que tenemos es muy interesante continuar con estos temas porque como decíamos literalmente todos los días se están abriendo nuevas brechas de investigación aquí en nuestro en nuestro país con respecto a esto porque hemos visto que el mundo avanza sumamente rápido tecnológicamente y en países de Latinoamérica en particular pues vemos que la brecha se abre cada vez más porque diario 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 están saliendo estas nuevas invenciones estos nuevos sistemas estos nuevos avances técnicos y nosotros simplemente los podemos ver de lejos y podemos tratar de reflexionar hacia dónde va todo esto que es nuestro trabajo como investigadores y como estudiosos y profesionales de la comunicación entonces no es que no es que no es que necesariamente no sepamos qué hacer sino que el mismo ritmo de avance tecnológico nos rebasa y en este momento es justo lo que deseamos hace un segundo que no hay una sola persona en el mundo que sepa exactamente para dónde va todo esto a este nivel de rapidez de avance platicábamos ayer hacia el final de esta cuestión más humana más de la inteligencia artificial digamos integrada a los distintos robots distintos elementos que parecen robots o que asemejan a un ser humano y que nos van a permitir hacer distintas cuestiones en el futuro inmediato que todavía ni pensamos pero que hay ciertas industrias en donde esto ya se adelantó la industria de el entretenimiento para adultos como platicamos ayer la industria de la manufactura ya también ahí está en gran parte este avance muy muy fuerte de los robots y de los robots que hacen distintas cosas a partir de inteligencias artificiales y aprendizaje de máquina el famoso machine learning entonces todo eso ya existe todo eso ya está en este momento hay algunas aplicaciones más comerciales que otras que ya existen y que la gente pueda acceder siempre y cuando tenga los recursos económicos disponibles también platicamos ayer mucho de los sistemas de textos ¿se acuerdan? estos sistemas automatizados de texto en donde la persona asemeja que está platicando con un ser humano como chateando digamos y me comentaban sus compañeros que era una cuestión sobre todo terapéutica ¿cierto? que era una cuestión de de semejar que estoy platicando con un terapeuta ahora ahí hay un hay un sistema que funciona desde el principio de este asunto del AI en donde pues básicamente hay un hay un enorme cantidad ahorita se los estoy abriendo por acá para que me esperen un segundín hay un enorme mundo de personajes con los cuales podemos hablar y que ya existe en este momento ¿ok? se los quiero enseñar esta página para que vayan viendo el nivel de avance de los de los generadores de texto basados en modelos de lenguaje masivo y en donde estamos como al día de hoy ¿sí? la página más popular de esto se llama Character AI ¿ok? se las voy a mostrar por acá Character AI Eduardo yo sigo bien ah sí déjeme difundirlo por acá Gina déjeme difundirlo por acá se llama Character AI nada más tienen que ver la pantalla ¿ok? ahorita no hay video no hay nada nada más es Character AI entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? es una página en donde ustedes pueden hablar con una cantidad muy grande muy 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 grande de personajes de anime juegos personajes de comedia de Elon Musk por ejemplo Michael Jackson hay una cantidad tremenda de personajes de libros de autores o personajes ficticios de los propios libros hay una cantidad tremenda aquí con quien pueden a la religión política esto solo es una es una muestra muy pequeña ¿ok? si se meten a los menús van a ver el listado completo ¿ya? ahora sí Gina ¿ya lo están viendo por ahí? ¿sí? ok entonces puedes hablar con Mark si quieres Gina puedes hablar con Barack Obama puedes hablar con Tomás Aquino puedes hablar con Nietzsche puedes hablar con distintos animalitos si quieres personajes históricos Tesla un profesor de historia obviamente Julio César esta es una muestra chiquitita ¿ok? de todo lo que hay Sun Tzu Gengis Khan y la gran pregunta que quisiera que alguien me respondiera es cómo crean estas inteligencias me gustaría que alguien me respondiera con lo que platicamos ayer por ejemplo si yo quiero hablar con Sun Tzu aquí me está pidiendo que me registre y todo el rollo pero pues es un mensaje como cualquier ¿ok? aquí si me dejara meterme vería que estamos en que estoy hablando con Sun Tzu ¿ok? sí entonces quisiera que alguien me dijera eso o sea no me voy a loguear ahorita porque no le quiero regalar mis datos a esta página pero si ven que abajo dice es algo inventado ¿sí? es algo inventado ¿lo alcanzan a ver? recuerda todo lo que dicen los personajes es inventado lo alcanzan a ver hasta allá ¿sí? hasta abajo entonces ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? quiero que me digan cómo cómo lo cómo lo lo hacen esta inteligencia artificial con Sun Tzu esto está en inglés obviamente esto no está en español esto está en inglés pues parte de una de una base de datos que corresponde al personaje y conforme vayas tú dialogando con él pues se va alimentando de se va alimentando se va autoalimentando y bueno cada vez que se alimenta va pasando el tiempo ajá pero ok o sea sí un poquito más técnico ah un poquito más técnico sí dame un poquito más de de cuestión técnica yo creo que es tipo Wikipedia entre que medio se alimenta por bibliografía por cruce de información de bases o de bibliotecas digitales o sea porque puedes extraer información ¿no? entonces supongo que los programas ¿perdón? ¿de dónde la extraes? de fuentes abiertas o sea bibliotecas abiertas con acceso libre o incluso hasta con acceso loggeándote a ver si que valga el término ajá vamos a suponer yo tengo el acceso a las a los recursos electrónicos de la biblioteca de la Ibero ¿no? puedo descargar PDFs este considero que si tengo el conocimiento puedo utilizar esa información para crear a su vez otro repositorio de donde puedo alimentar esta inteligencia perfecto o sea como dice Juan Carlos ajá hay varias bases de datos ¿cierto? sí estamos con eso y esas bases de datos son completamente eh disponibles están disponibles ajá como tú bien decías a lo largo de años y años y años se fue alimentando esto ¿al grado de qué? espérenme un segundín déjenme déjenme loguearme por acá estoy en otro en otro en otra página espérenme un segundito please sí ok entonces déjenme cambiarme de pantalla así nada más para que vean lo que yo estoy viendo ¿dónde está? acá está ok aquí me salió ahora sí lo ven ¿verdad? ¿sí lo ven? sí ¿sí lo ven? sí ok antes de esto me salió un audio ok un prompt de audio ¿para qué? para que si yo quiero hablar físicamente con mi voz con este Sun Tzu yo lo puedo hacer ya no sé por qué no me sale pero hace un momentito me salió y supongo que aquí debe estar ¿lo ven acá arriba? ¿lo ven? ¿lo ven este botoncito? si yo quiero puedo empezar a hablar con mi voz con Sun Tzu ok aquí está voice default ahorita lo apagué pero me salió por default entonces si yo lo quiero le podría poner ahí un chorro de voces distintas o cambiar la voz incluso de la persona con la que estoy hablando ¿sí? eso también es bastante interesante yo le puse que no lo quiero alimentar con mi voz aquí ya lo estoy dando pero lo voy a cerrar otra vez ¿sí? ¿sí lo ven? ¿sí? ¿lo ven ahí? lo voy a cerrar porque no les quiero regalar mi voz voy a hablar solo por texto entonces como dicen ustedes vamos a ver qué tan buena está la base de datos con la que lo programar me encanta que es como todo este como de la nobleza ajá ok no lo conoce pero me está diciendo que tiene estrategias militares muy malas este Trump le estoy preguntando no sé si lo vean pero le estoy preguntando que si conoce algún estratega militar del siglo XX ok del siglo XX entonces yo pensé que no conocía a Trump porque era algo porque era antes de su época ¿cierto? pero no estamos viendo que si conoce del siglo XX ¿sí? ahí me está diciendo un alemán un general alemán de la segunda guerra y de la guerra fría Norman Schwarzkopf perdón Schwarzkopf un general gringo ajá no tengo ni idea quién es esta gente pero ahí está ¿sí? ¿lo ven? eso es lo que quiero que entendamos ¿de dónde sacó esas referencias? Dani ¿andas por ahí? Dani ¿andas por ahí? sí aquí estoy ¿sí? ¿de dónde sacó estas referencias esta inteligencia artificial? si funciona como ChatGPT me imagino que de toda la web ¿de toda 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 ¿tú crees que los de Carter y AI checaron toda la web? ¿o sea tienen el poder de ChatGPT? no sé no lo tienen Dani no lo tienen como dice Gina y como dice Juan Carlos lo hicieron con una base de datos ¿de quién? del propio Sun Tzu ¿ok? y de gente que ha escrito de Sun Tzu entonces tal vez ah ya ya entendí tal vez un autor del siglo XX XXI hizo un ensayo en donde comparó las estrategias de Heinz Guderian y de Norman Schwarzkopf no sé cómo se diga lo comparó con Sun Tzu y de ahí sacaron este parrafito que me está respondiendo no puede esta inteligencia inventar algo si no tiene el dato previo ¿sí? o sea esas por ejemplo que son de personajes nada más se crean con las bases de datos que pueden darte toda la información para hacerse pasar por ese personaje es correcto es decir y esto me lleva al tema que vamos a platicar un poquito el día de hoy vamos a platicar un poco de la epistemología digital esto es epistemología digital ¿ya me respondió de cada uno? ¿ya viste de Dani? ¿ya viste? ya me respondió de cada uno es imposible que una máquina sepa esto si antes yo no lo instruí yo no instruía la máquina con específicamente algo que haga referencia a esto ¿sí? si lo ven alguien alimentó a esta versión de Sun Tzu con su arte de la guerra y con no sé qué y una cantidad de ensayos masiva y entonces cuando yo le pregunto dame dos estrategas del siglo XX me nombra a estos personajes pero no sabemos en el fondo por qué vamos a preguntarle por sus fuentes vamos a preguntarle qué fuentes tiene ¿sí lo ven ahí? he leído trabajos en donde se habla de esto incluyendo uno de un señor que se llama John Keegan y otro señor y otro señor escrito por el mismo general al cual está haciendo referencia ¿lo ves Dani? sí sí ajá o sea la segunda referencia la segunda referencia que nos está diciendo que es un gran general es un libro escrito por ese general ajá y después nos dice que hay otros libros los cuales quién sabe dónde están ¿sí? esto es epistemología digital es porque hay una información porque hay un conocimiento detrás de una información que te están dando las inteligencias artificiales entonces está abriendo todo un campo de estudio en la comunicación ligado a esto ligado a las fuentes específicas de donde están generando las informaciones estos sistemas tan avanzados y todo indicaría que parece que es una persona como veíamos ayer parece que es una persona ¿sí? podría parecer que es una persona y tiene lógica está estructurado el enunciado de forma que tenga lógica lo que estamos dándonos cuenta es que que una de sus fuentes al menos una pues es altamente cuestionable ¿cierto? Juan Carlos una de sus fuentes es altamente cuestionable ¿cuál es el mejor estudiante del posgrado? ¿tú qué me vas a decir? pues yo ¿cierto? ajá así y después le pregunto a tu inteligencia artificial ¿quién es el desde tu perspectiva ¿quién es el mejor estudiante del posgrado? un señor que se llama Juan Carlos ¿sí ven? o sea ahí está eso es epistemología digital ¿sí? eso es epistemología digital entonces vamos a ver cuántos hay o sea lo que quiero que vean es la enorme cantidad de estas inteligencias que ya hay puramente por entretenimiento puramente por eso esto no tiene otra función más que entretener esta página que están viendo aquí es la segunda o tercera página más visitada del mundo de las inteligencias artificiales todos los días hay millones y millones y millones de personas digitándole preguntas y hablando con estos personajes quiero que me salga como la lista larga déjenme ver si puedo entrar por aquí a la gente que le guste el anime déjenme ver dónde está el listado largo ¿ok? espérame un segundo ¿dónde está? bueno puedo crear mi propio personaje ¿lo ven? aquí lo puedo crear ¿lo puedo crear ahí? ¿dónde está el listado largo? se me perdió vamos a ver vamos a ver si nos da una opinión vamos a ver pero me la va a dar dependiendo de a quién le pregunte va a ser muy distinta una opinión de este personaje de anime que de Sun Tzu como veías hace un segundo pero quiero que vean el listado grandote ¿por qué no? ¿por qué no aparece? ok ahí le puse Obama ¿lo vieron arriba? nada más le puse Obama ¿sí? ahí tengo a Trump también tengo a cualquier cantidad de políticos entre Barack Obama y Donald Trump una lista fuerte no sé por qué no me sale el listado completo me cambiaron un menú por ahí y no sé por qué me puso este nombre literalmente no tengo idea pero vamos a preguntarle ahorita lo que comentaba su compañero vamos a preguntarle qué es lo que opina de cierta cosa vamos a ver a Musk vamos a platicar con Elon Musk sí me estoy yendo aquí por el que más tiene chats ok me estoy yendo por ese howdy partner here to lasso your to-do's howdy partner here to lasso esperen un segundito quiero ver si dice alguna voz esta cosa no le estoy preguntando si él cree que es la persona más inteligente del mundo ok si es el hombre más inteligente que me respondió Gina que me respondió perdón que tiene un IQ bueno más alto que el de Albert Einstein y que sí que se considera el hombre más inteligente del mundo inteligente sí o sea ahí está lo que comentaba Pris sí pueden emitir un juicio de valor si lo pueden hacer puramente por entretenimiento en este momento pues hay miles y millones de personas de mensajes perdón que se están lanzando todo el tiempo aquí y con eso pues alguien más ya se lo preguntó evidentemente esto yo le voy a decir que solo tengo 100 ok a ver que me responde mira me dijo soy más inteligente que el 85% de las personas del mundo y le voy a preguntar si cree que soy tonto bueno me está haciendo aquí como la barba ajá sí aquí nada más está jugando conmigo está bastante decente y la música sí pero me puedo ir con otro me puedo ir con otro sin ningún problema lo que quiero que vean es que esta página esta página está a un nivel no tanto como Chachipiti pero quiero que vean por aquí a una gráfica que hay no sé si la han visto en donde están los programas más usados de inteligencia artificial en el mundo ok en el mundo y esta sale por ahí no sé si lo alcanzan a ver dónde está dónde está dónde está si lo alcanzan a ver sí si lo alcanzan a ver sí lo alcanzan a ver ajá obviamente está Chachipiti hasta arriba y la segunda más grandota lo están viendo ahí es en donde estábamos hace un segundo sí lo que quiero que me traten de decir a ver si Juan Carlos igual échame la mano Juan Carlos ¿por qué? ¿por qué? porque esta es una de las páginas más visitadas del mundo la que deseamos hace un segundo esta de Character AI ¿por qué? bueno principalmente porque es una un chat o unos chats de entretenimiento muy bien porque es puramente entretenimiento ¿cierto? es puramente entretenimiento entonces ligándolo con lo que deseamos ayer si yo le empiezo a hablar a esta cosa ¿cómo me voy a sentir digamos después de un rato? ¿cómo me voy a sentir? aquí puedo crear mi persona ¿ya ven? aquí le llaman persona puedo crear mi propio perfil para que la propia inteligencia artificial con la cual estoy hablando ya me reconozca sí ¿esto qué le aporta digamos a un ser humano común y corriente Juan Carlos ¿qué le da a esto a una persona común y corriente en su vida? estás haciendo una ficción y bueno de forma positiva pues en cierto en cierto tiempo pues puedes estimular tu imaginación pero si lo usas más tiempo pues sí puedes salirte de la realidad o sea si prolongas el tiempo de uso estás constantemente pues también puedes someterte a la realidad del personaje que estás platicando es un pasatiempo como dice tu compañero ¿cierto? es un pasatiempo lo que quiero que vean es que en el mundo real parecería que esto es un juego parecería que es un pasatiempo pero cuando lo multiplican por billones y billones de solicitudes que se le hacen a estas máquinas ¿qué es lo que empiezan a aprender cuando yo hablo con Lucifer o con Poseidón o con otros tantos íconos religiosos que están por aquí con Thor con Afrodita ajá ¿qué empiezan a ver estos patrones? ¿qué se empieza a a a a a detectar? podemos ver que con Buda puedo hablar si quiero también mira aquí está la Biblia también este promueve como personas señalando viéndome a lo mejor a un aspecto más como tipo sociológico el hecho de que te permite crear realidades alternas y entonces vas a sacar cosas que en tu en tu realidad no lo manejas y te permite esa libertad o esa creación como dice Juan Carlos tanto la creatividad como el el moverte cuestiones emocionales emotivas creo que también es importante esa o sea esa creación de distintos personajes que te permite ser ahí en esas alternativas ¿no? sí pero quiero que lo veas sí o sea completamente quiero que me digan o sea como a nivel macro ¿qué es lo que gana esta empresa? ¿qué es lo que ganan los de Character AI? o sea sí están analizando la conducta de las personas muy bien el comportamiento de las personas excelente entonces ¿qué ven? extrayendo información del del comportamiento de las personas muy bien no solo información Juan Carlos solo información tu voz tu voz te la están volando a nivel mundial masivo multiplícalo por millones de personas porque como acabas de ver aquí es uno de los sitios más visitados del mundo sí imagínate eso multiplicado por mil dos mil tres mil este millones de veces que le haces preguntas le regalas tu voz estás ahí creando patrones de enseñanza ok aquí estoy hablando con el creador de la cienciología seguramente la conocen esta creencia muy polémica hoy día le estoy diciendo que es fake ok que lo de la cienciología es puro fake ajá ¿qué me está diciendo? me está diciendo que estoy mal ¿cierto? 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 si lo alcanzan a ver me está diciendo no no tú estás mal ¿qué le pregunto Gina? yo le diría que no que esté bajo que o sea que no que no le creo me está diciendo la dianética ¿ya viste? ¿ya lo viste? sí promueves como dices totalmente idiosincrasias ideologías este valores es correcto lo que quiero que veas es que aparentemente es algo de entretenimiento en el fondo es sacar datos revender esos datos detectar patrones detectar tendencias para que detrás de estos trillones de datos que se están mandando todos los días exista un negocio para character AI y ese negocio muy probablemente tenga que ver con crear personas como en el sentido griego la palabra personas que van a hablar contigo de manera ya más humana vamos a llamarlo así de manera que sí parezca un ser humano o se asemeje a un ser humano a partir de lo que le estamos alimentando hoy día estadísticas patrones de comportamiento horarios etcétera sí lo que ya hemos visto muchas veces en las películas le estoy diciendo que ese libro no se lo o sea no lo escribió no se lo dio una deidad pues si lo ven lo ven ahí que me está respondiendo no no me lo dio ningún dios ninguna deidad lo escribió Hubbard ajá si lo ven pero como podemos por ejemplo catalogar esta aquí este sitio donde estamos con este personaje que como podemos observar pues te da respuestas de que está obteniendo de bases de datos o de fuentes de datos como de bibliografía entonces como dices se está alimentando de las personas que lo están estimulando consultando pero no todavía no te da respuestas humanas todavía te da respuestas muy este sí totalmente pero ahí como le podemos llamar que está en su primera fase o que está muy joven está en la fase de aprendizaje de aprendizaje Juan Carlos sí totalmente sí viste que se tardó un rato en contestar sí o sea estoy teniendo un diálogo con un ser artificial que representa al creador de la cienciología sí y seguramente si esta persona viviese me diría algo muy similar sí me diría algo muy similar pues este solo porque no nos reveló el libro de la dianética a una deidad eso no significa que que sea cierto o falso todas las religiones requieren creencias para tener fe y la cienciología no es distinta a ninguna de ellas ¿lo ves aquí? sí nos basamos en la razón la lógica la observación y pues le ha ayudado a mucha gente muy probablemente me diría algo muy similar es lo que quiero que vean que a partir de estas patrones de respuesta estamos entendiendo desde nuestro lado porque nosotros somos los que le asignamos sentido a esto que nos contestan las máquinas que puedes hablar con uno de estos sistemas y en eso de que puedes hablar es en donde estamos ahorita Juan Carlos seguramente van a surgir distintos tipos de agentes de inteligencia artificial o como ya le llaman hoy día agentes sintéticos que es el segundo tema que quería tocar con ustedes además de epistemología digital el segundo gran tema es esta cuestión de qué es lo que puede o no hacer un agente sintético porque qué es lo que dice este paper de Google que les pasé lo vieron el de Google lo vieron el de la ética de la inteligencia artificial ¿de qué trata ese libro así como perdón ese reporte de 250 cuartillas así como a grandes rasgos ¿de qué trata? ¿de qué trata? ¿de qué es lo que está diciendo Google? ¿hacia dónde viene el futuro? ¿qué es lo que vamos a ver? que hacia la humanización de la inteligencia artificial básicamente ajá ha habido muchas muchas películas sin la ficción completamente Westwood etcétera pero qué es lo que está diciendo Google que en un futuro inmediato cuál va a ser el problema ético cuál va a ser el problema ético mira puedo hablar con Shakira si quiero cuál va a ser cuál va a ser también puedo hablar con AMLO claro que sí ok entonces cuál es cuál es cuál es el problema ético el dilema ético que ya está marcando Google ahorita que inevitablemente en el futuro inmediato los agentes sintéticos ya sea humanizados o no van a empezar a hablar con quiénes con quiénes con quiénes van a empezar a hablar con máquinas muy bien con otras máquinas bueno no máquinas sí 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 claro que sí con otras máquinas con otras máquinas representando a quién representando a quién representando a quién a los malos a nosotros muy bien muy bien entonces ahí está el dilema ético a esto se le llama cibernética de segundo orden se acuerdan de Luhmann la cibernética de segundo orden en donde las máquinas hablan con las máquinas ya y nosotros operamos como si nada digamos llega a un nivel de eficiencia técnica en donde la propia máquina habla con la máquina en este caso como un agente sintético y ese es un dilema ético ¿por qué? porque ¿quién se va a ser responsable? ¿quién se va a ser responsable de esas decisiones? ¿quién se va a ser responsable? se va se va a perder la responsabilidad se va muy bien porque va a haber miles de combinaciones de máquinas y ahí es donde se va a extraviar la responsabilidad ¿no? ¿de dónde? si se genera una información que que vaya en contra de la humanidad ¿de dónde se generó? ¿de dónde partió? ¿entonces quién se va a ser responsable de? muy bien es correcto no hay nadie literalmente nadie que se haga responsable de eso nadie y eso ya nos lleva a dilemas éticos sumamente complejos oye oye ¿por qué lanzaste la bomba? no pues yo no lancé nada yo le dije a la máquina que hiciera esto pero pues la máquina tomó la decisión oye este ¿por qué diseñaste la calle así de esta manera? porque se hace más tráfico no pues la máquina confía en la máquina lo estamos viendo ya eso el día de hoy eso lo estamos viendo en este momento adelante abra pues es un poco lo que pasa ahorita con los carros de Tesla que son automáticos que muchos deciden en vez de para proteger al conductor atropellar a las personas ¿no? bueno los experimentos más o menos van por ahí ¿no? totalmente Abraham y por eso están súper demandados en Estados Unidos tuvieron que cambiarlo de tal forma que que ya no que ya no puedes vender un coche Tesla con inteligencia artificial se llama de otra forma este manejo manejo elevado manejo inteligente no sé qué pero ya no dice copiloto piloto automático ya no dices ok ya no dice inteligencia artificial piloto automático eso ya no dice ¿por qué? por esto porque están súper demandados en Estados Unidos por falsa publicidad y porque como tú bien dices pues si hubo muchos accidentes y lo sigue habiendo y la gente no se hace responsable y Tesla tampoco se hace responsable entonces están en juicio justamente por eso porque ya llegamos a ese nivel en los carros primero pero eso la previsión de Google es que eso se extienda a cualquier área de la práctica humana que tú me digas desde desde apartar un boleto de avión hasta tomar decisiones políticas hasta tomar decisiones financieras que ya existe por cierto esto si han visto lo del dólar en los últimos días ustedes han visto que ha subido el dólar muchas de esas decisiones de comprar o vender dólares ya están determinadas al día de hoy por distintos algoritmos no sé si sabían esto tú mismo Abraham antes por ahí Abraham sí sí ¿te acuerdas del año 2015? Abraham ¿te acuerdas de EPN? ¿te acuerdas? ¿de Peña Nieto? sí ¿te acuerdas que el dólar subió considerablemente en esa época? sí ¿sí? ¿qué es lo que dijo el gobierno de México? nuestro amigo Carcens ¿qué dijo? eso sí no me acuerdo ¿no te acuerdas que dijo por qué estaba subiendo tanto? porque no le atinaban a la fórmula ¿viste? decían algo y al otro ya subía más decían otra cosa y al otro ya subía más decían otra cosa y al otro ya subía más ¿qué crees que dijo Carcens ya desde esa época? pues supongo que era que la predicción no era algo fiable ¿no? tal vez más sencillo más sencillo ¿cuándo lo dijo lo de la gripta? similar fue por esa época por ahí ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? 2016 ¿no fue 2015? fue 2016 ¿culpa de robots cibernéticos? ajá es correcto Carcens le llamó en ese momento robots cibernéticos son algoritmos estos algoritmos detectan cuando una moneda pasa de cierto umbral y si pasa de cierto umbral sin que el cliente sepa absolutamente nada simplemente compra o vende es un algoritmo eso ya está pasando desde el año 2015 16 ¿sí? eso ya ha pasado no sé si lo me puedas leer aquí esto también se había afectado por muchas operaciones que se hicieron a través de algoritmos operaciones que se hacen de manera electrónica prácticamente con robots cibernéticos que en su momento afectaron esta dinámica y que llevó a que hubiera un aumento importante en la volatilidad en la cotización de la moneda nacional en la ronda de preguntas y respuestas cartons no pudo aclarar sobre los robots cibernéticos y quiénes los manejan muy bien nada más vamos a leer estos parrafitos más please dijo nosotros no tenemos la capacidad de identificar quiénes están detrás de muchas de estas operaciones muchas de estas se hacen fuera de méxico como sabemos el peso es una de las divisas más transadas así dijo de hecho lo más la más transada de países emergentes eso en términos netos eso es un aspecto positivo para méxico porque eso le da mucha confianza a los inversionistas para traer recursos a méxico y de hecho no ha sido la única divisa de países avanzados inclusive que han sufrido este tipo de estrategia entonces no es un problema exclusivo de méxico es un problema que simplemente la aplicación de tecnologías avanzadas que por lo menos en el corto plazo han inducido mayor volatilidad muy bien ¿qué crees que está pasando ahorita? lo mismo exactamente lo mismo ¿sí? exactamente lo mismo si eso ya pasaba en 2015 ahora viene más reforzado que nunca ¿cierto Gina? totalmente ¿sí? entonces estos algoritmos ya están ya están en nuestros sistemas ¿quién se hizo responsable aquí? nadie nadie ¿sacuán? por eso fue una de las grandes razones por la que el gobierno de Peña Nieto cayó como plomo ¿sí? porque nunca se hicieron responsables y pues aquí como ustedes están viendo nunca lo supo explicar ¿sí? es tan complejo esto que la gente común y corriente o la gente que está en estos mundos tan complejos cuando se lo tratas de explicar a alguien no técnico se queda parpadeando se queda así como no tengo idea qué me estás diciendo no tengo la menor idea pero por lo que podemos ver tú no tienes control ¿cierto? aquí el mensaje de fondo es no podemos hacer nada ese fue el mensaje de fondo sí lo mismo va a pasar porque la finanza y el mundo del entretenimiento de los adultos como veíamos ayer las finanzas este mundo de adultos este mundo de la industria súper avanzada siempre va como 10 pasos adelante 100 pasos adelante y después ya se integran todas las demás industrias esto ya está pasando en estas dos grandes áreas que generan billones de dólares todos los días y seguramente va a pasar en lo que ya está viendo Google lo que ya está viendo de agencias de viaje decisiones en las oficinas decisiones en la academia decisiones a nivel político de que si la calle la mandamos para aquí o la mandamos para allá cosas completamente mundanas se van a empezar a automatizar con estos distintos agentes sintéticos ¿sí? otro agente sintético muy sencillo ¿qué quieres cenar hoy? ¿quieres enchiladas o una torta de pastor? ah pues mi agente sintético ya me dijo que como he cenado tres veces seguidas enchiladas pues tal vez hoy sea mejor una ensaladita ¿sí? ya ni me tengo que preocupar por eso ya está automatizado ya le pagué a alguien o compré el programita o compré el sistema o compré lo que sea para automatizarme todo este tipo de decisiones que tengo que hacer todos los días de manera microanalítica y que nos quitan energía ¿sí o no? ¿sí? oye pues quiero hacer una ensalada sí pero no tengo los elementos a mi alrededor por tanto me voy a hacer lo más fácil una quesadilla ¿o no? pero ¿qué tal si la computadora ya sabe que se acabó la ensalada y ya te compró la verdura antes de que tú llegaras a casa y ya te puso todo ahí esta es tu receta el día de hoy entras a tu casa esta es la receta del día de hoy no le pienses más ya están aquí los elementos lo único que tienes que hacer literalmente es ponerlos en un plato ¿sí? ya está 100 pasos adelantar que tú ya sabes que vas al súper generalmente jueves, viernes, sábado que te gusta comprar esto que más o menos gastas esto ya le pidió al Rappi que te deje la comida con el portero ya hizo todas esas decisiones la inteligencia artificial que le están llamando el agente sintético el famoso agente sintético o sea Gina Mendieta 2.0 ¿sí? eso ya existe y está así de explotar según lo que está viendo Google lo cual va a traer un distinto o sea distintas discusiones como decimos a nivel ético pero muy serias o sea sumamente serias ¿en qué sentido Pris? ¿que lo usen los estudiantes? ¿en qué sentido? ¿para hacer trabajos académicos o para personificarse a sí mismos? ¿a qué te refieres? para trabajos depende de cada maestro al menos en la Ibero la instrucción fue que cada docente debe clarificar en sus propias materias hasta dónde está permitido el uso de la inteligencia artificial pero lo que sí sabemos y ya es un hecho pero nada más en la Ibero todo el mundo lo que sí sabemos es que siempre tienes que citar si tu idea si te inspiraste para tus argumentos en algún tipo de inteligencia artificial o si directamente estás citando al sistema lo tienes que poner claramente en APA, MLA, Chicago lo que tú me digas eso ya eso sí es un hecho ¿ok? o sea no hacerlo estás en plagio y te pueden acusar de deshonestidad académica entonces eso ya está sumamente como planchado desde hace al menos un año por ejemplo Oliver oye una un comentario con el ejemplo que ponías de Gina que que este que le programan su alimento y que llega y que ya está todo listo para hacer su ensalada si uno si tomas una decisión de última hora dices no voy a llegar a la casa y me voy a ir a cenar a otro lado y dejas ahí sin hacer uso de la recomendación que te está dando este la inteligencia artificial o este personaje sintético si que sucede ahí la máquina solo puede operar con los datos que tú le das Juan Carlos pero supongamos que lo tienes en el celular cierto tienes el sistema en tu celular que va a detectar la máquina cuando te desvías de la ruta normal pues que o sea que no vas a llegar y muy bien que no vas a llegar lo que lo que trato de entender es que si la máquina te va a llamar la atención o o te va a poner un como un una recomendación o algo o una advertencia no de que oye si si es la segunda vez que lo haces o es la tercera vez que no te va a mandar un te va a mandar un este te va a mandar un mensaje seguramente Juan Carlos de una manera u otra y te va a decir veo que te estás desviando de tu ruta habitual si vas a llegar a cenar Juan Carlos acuérdate que es tu asistente ok es tu asistente está hecho para ayudarte según la lógica de estas compañías ok entonces en ese ayudarte pues implica todo que si quieres cenar que si quieres pasar tus notas a un cuaderno que si quieres hacer esto que si quieres hacer el otro si todo eso está todo eso está integrado a estas inteligencias sumamente complejas si esto seguramente lo habrán visto ok seguramente has visto estos videos en donde se clonan las voces de estos personajes con humor muy gringo es muy gringo lo sé pero esto ya está pasando con esta cuestión de las voces clonadas lo cual pues como son figuras públicas es muy fácil clonar entonces vamos a verlo un segundito no sé si ustedes lo escuchan ahí ¿escuchan algo? ¿si escuchan algo? ¿si? ok entonces lo voy a dejar correr ok lo voy a dejar un minuto lo que sea nada más quiero que vean como la fidelidad de las voces si lo ven muy gringo el asunto pero hay un grupo grande de gente haciendo eso todos los días ok la voz se parece ¿si o no? si la voz la de Biden la de Biden y la de Trump también se parece muchísimo ajá se parece muchísimo ¿por qué? porque son figuras públicas entonces hay terabytes y terabytes y terabytes de información disponible disponible públicamente ¿si? ¿puedes crear un AI Pris? claro que sí claro que sí puedes crear un AI claro que lo puedes hacer en la página que te enseñé al principio en el Character AI ahí tú puedes crear tu propia inteligencia artificial de ti misma si quieres la tienes que alimentar esa inteligencia con textos con cosas que has escrito con cosas que has hecho claro que lo puedes hacer en este momento ¿si? adelante Abra también ahorita me gusta son muchos covers de canciones hechos con AI de otros cantantes ¿no? entonces por ejemplo un día en TikTok me encontré este creo que era una versión de I Did It My Way de Francisco Hola chicos y chicas por Freddy Merri en una AI sí cosas así ¿no? entonces pues es interesante porque creo que ya también ha habido este actores y cantantes que han demandado o que han este ah claro pues llegado a términos legales por el uso de su voz de esa forma ¿no? en cuestión de entretenimiento para los usuarios pero claro que sí claro que lo hay que me lleva a este otro tema que les quería enseñar esta cuestión de la clonación de voces no solo son las voces ojo quiero que vean esto ¿ok? no les voy a decir nada no les voy a decir nada nada más quiero que vean dos minutos unos minutitos de este video ¿ok? con poca resolución 720 x 480 con lo cual dependiendo de la duración dependiendo de la resolución pues esto podría demorarse más pero lo bueno es que ahora podemos comprobar el resultado estoy nervioso no lo voy a negar estoy nervioso vamos a darle vale 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 a ver ¿qué está pasando aquí? ¿qué estamos viendo? claro yo le he pedido para empezar el video en inglés pero con acento que infiera pues que es acento español y el resultado es un acento un poco raro pero no es aquí están viendo es una tecnología bastante sofisticada y lo pueden ver hay todo un mapeo de tu cara y todo este asunto que lo hace la máquina y después la voz ahí está lo complejo porque las voces fakes se detectan inmediatamente y este sistemita pues aparentemente el avatar lo hace bien no es perfecto pero lo hace bastante bien tu avatar tu propio avatar cuando te graba y la clave es la voz te hace grabarte un minuto dos minutos tres minutos de tu voz para que para que tenga todas las variaciones posibles de vocales consonantes altos bajos etcétera y después ya después lo hace con tu video digamos promocional en este caso en este caso está probando la inteligencia para ninguno de nosotros claro hay unos mini detallitos lo lograron ver unos mini detallitos técnicos pero si lo estás viendo un teléfono a la mitad del camión el metrobús jamás te vas a dar cuenta ¿sí? esto fue en 2019 ok o por ahí 2021 o sea ya tiene un ratito antes de que se popularizara todo lo del AI pero ahí nos empezamos a dar cuenta de qué de qué nos empezamos a dar cuenta de que las posibilidades creativas iban a ser infinitas tanto para divertirte como para crear el mal que no iba a ser una cuestión técnica el límite sino que iba a ser una cuestión de qué es lo que quieres lograr con estas nuevas tecnologías y lo que queremos lograr en este momento estamos viendo como digamos aldea global estamos viendo hacia dónde vamos en este momento apenas estamos definiendo incluso legalmente hacia dónde queremos ir como les decía al principio de la charla nadie tiene la certeza absoluta de hacia dónde van a ir estas tecnologías su opinión vale lo mismo que la mía porque nadie sabe con certeza y cualquier persona que les diga con certeza vamos para allá les está mintiendo simplemente no sabemos es demasiado vasto el mundo de posibilidades en las finanzas en la escuela en el entretenimiento en lo que ustedes me digan influye esto de alguna manera u otra y si nosotros estamos estudiando comunicación lo que podemos intuir es que cuando entra en una rama de la comunicación en una rama mediática lo más probable es que eso cree la suficientemente disrupción para influir en otras áreas de nuestra profesión empezó con la palabra escrita como veíamos ayer ¿se acuerdan? empezó con la palabra escrita y rápidamente se está metiendo al audio y al video porque el fundamento del audio y el video también es la palabra escrita entonces ¿qué pasó hace unos días? ¿qué pasó con Apple y OpenAI? ¿por qué se hizo un escándalo con esto? a ver si tengo a Dani haz de cuenta andes por ahí Dani sí va rapidísimo este sí ¿qué pasó hace unos días con lo de OpenAI y Apple? ¿qué pasó? yo lo que alcancé a ver bueno en Instagram es que se supone que iban a establecer un algoritmo no sé si se le llame así para que resolviera operaciones matemáticas solo con ponerlas ajá o sea entre otras cosas Dan sí pero ¿qué más? o sea muy bien pero eso puede bueno eso es lo que más sonó estuvo en el marco de qué de qué tipo de anuncio ese que comentas en particular estuvo en el marco de algo más grandote ¿cierto? no no leí lo demás no alguien alguien por ahí no pasa nada ¿puedes ver aquí? si quieres ¿puedes ver aquí? no esto no esto no es disculpa no no todo en tu cartera o sea ¿dónde integro? aquí está ya ahora sí aquí está esto es lo que te quería enseñar si lo alcanzas a ver Apple integro dentro de Siri iOS y Macros muy bien ¿qué significa eso? ¿qué significa eso en cristiano? que pues un plus de tu iPhone me imagino bueno de tu producto Apple es que ya va a tener integrado ChatGPT perfecto pero ¿qué problema te resuelve? un posto extra no no he leído ajá pero ¿qué problema te resuelve a ti? pues que ya no tengo que tener el servicio por separado correcto pero que además ya no tengo el servicio por separado muy bien que además tus archivos que tienes hechos ahí un relajo en tu teléfono puedes organizarlos tus documentos que tienes en tu teléfono los puedes organizar pidiéndole a ChatGPT que no te busquen el internet que solo quieres que trabaje con esas fotos con esos archivos con esos tal vez documentos delicados que tú tienes se lo vas a pedir en tu mismo teléfono ¿y por qué fue un escándalo esto? ¿por qué lo fue? ¿por qué lo fue? ¿qué implica esto? en el fondo ¿qué implica? que accedan a tus datos personales muy bien muy bien que tus datos privados gracias gracias que tus datos privados pues ¿qué crees? bueno son de todos son de al menos de OpenAI y de Apple al menos al menos le está regalando una cantidad de información diez veces más grandes de lo que ya le regalabas ¿sí? te están haciendo un AI a ti misma Dani ya tienes tu propio agente como comentábamos Juan Carlos ya tienes tu propio agente sintético en tu teléfono ¿a quién va a conocer mejor que nadie? ¿a quién va a conocer mejor que nadie? a ti muy bien a ti ¿qué te va a anunciar? ¿qué te va a empujar a comprar? ¿qué te va qué tipo de decisiones te va a empujar a tomar? considerando que eres un hombre de 38 años que pesa 75 kilos que vive en el poniente de la CDMX si ves qué tipo de decisiones te va a empezar a empujar a tomar para que parezca natural para que parezca orgánico pues va a tener tu tu este tu comportamiento de consumo o sea lo va a dirigir va a decir que pases a ciertas tiendas que consumas ciertas cosas de la zona este eso lo podemos dar por hecho ¿estás de acuerdo? eso ya es un hecho pero además si te fijas en la letra chiquita con la gente con la que tú platicas pues ¿qué crees? ¿qué crees con la gente con la que maileas con la que platicas con la que estableces contacto a través del Whats a través del Face a través de Insta ¿qué dicen estas compañías? ¿qué dicen? no solo son tus datos son los datos de los demás de los demás ¿cómo sabemos esto? porque ya lo hace Google ya lo hace Visa ya lo hace Mastercard fíjense con sus con sus parejas no tanto que sean públicos sino que están siendo almacenados en un lugar que si bien no son públicos los utilizan para tomar decisiones que te acaban afectando a ti en tu vida diaria afectando ya sea de manera positiva o negativa entonces no es tanto que sean públicos sino que que van de un lugar a otro y las máquinas hacen perfiles de ti de ti de las personas con las que hablas para inducir decisiones a través de algoritmos inteligencia artificial machine learning todo lo que han escuchado ¿sí? ¿cómo sabemos esto? porque Google lo lleva haciendo 20 años porque Visa lo lleva haciendo 20 años porque Mastercard lo lleva haciendo 20 años porque Facebook lo lleva haciendo 15 años ya lo sabemos que así lo van a hacer y es un es un cambio paradigmático porque en teoría te están vendiendo la idea de qué la idea de te ayudo ¿cierto? soy tu agente sintético te voy a ayudar en todo te voy a echar la mano en todo ¿sí? pero me tienes que vender bueno no vender me tienes que regalar ahora sí desde la cuenta de tu banco hasta que ya fuiste con fulanita hasta que ya estuviste con fulanito de qué platicaste que si le gusta a tu novia novio amigovio amigovia que si le gusta Shine que si le gusta Temu que si le gusta no sé qué nunca se han fijado eso ¿por qué les salen a ustedes anuncios? si ustedes nunca han buscado nada de eso de Shine por ejemplo ¿se han visto? sí justo lo que comenta su compañera justo Pres supongamos que tú le mandas ese mensajito a a alguien del trabajo ¿ok? pues en el buscador de ese alguien del trabajo le va a salir ahora lo que tú buscaste en Shine sí lo que tú buscaste en tu teléfono en Shine le va a salir a tus contactos con la idea de qué cuál es la lógica aquí algorítmica cuál es la lógica algorítmica que si te gusta a ti es muy probable que le guste a quién más piensa en lo que veíamos ayer piensa en neuronalmente piensa en cómo funciona nuestro cerebro y le gusta a tu entorno ¿no? la mayoría muy bien muy bien perfecto porque todos los sistemas de inteligencia artificial y de máquina de aprendizaje de máquina funcionan con redes neuronales funcionan con asociaciones si te gusta a ti y tú estás cerquita de esta persona o tienes una relación cercana con esa persona pues es muy probable también que le guste a ella ¿sí? en eso ya estamos ahorita y aparentemente la gente lo está aceptando gustosamente o sea la gente ya lo está descargando la gente ya lo está usando en este momento ¿sí? en su iPhone al menos en los más avanzados porque requiere de mayor potencia de tu de tu de tu sistema ¿sí? esto ya está ¿sí? esto ya está y seguramente va a estar en el Android para la gente que no tiene iOS no se preocupen lo que estamos viendo en esta nota es que Apple ya está negociando también con con Android con Google para que el mismo sistema la misma lógica esté en los teléfonos Android ¿sí? eso ya está pasando ahorita no es una invención entonces si ves Juan Carlos que es como la rana que está en la cazuela y le van subiendo la temperatura ¿sí? le va subiendo 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 hasta que ya como seguramente has visto Xiaomi seguramente también no te preocupes seguramente lo van a sacar los chinos de Xiaomi no te preocupes seguramente has visto con la gente que está a tu alrededor con la gente que trae los audífonos inalámbricos ¿lo han visto? ¿sí? ¿fue de un día para otro los audífonos inalámbricos? ¿fue de un día para otro? no claro que no fue gradualmente 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 después le quitaron el enchufe de los audífonos al iPhone ¿se acuerdan? se lo volaron poco a poco poco a poco poco a poco hasta que hoy en día no puedes ir a un centro comercial no puedes salir a la calle no puedes ir a ninguna escuela sin que la gente tenga un buen porcentaje de esa gente tenga al menos un audífono conectado inalámbrico en ese momento ¿sí o no? sí y ya no pueden no tenerlo esto es lo que les quiero decir ya no pueden no tenerlo ya se habituaron a tenerlo de tal forma que lo ven como algo natural en su vida todas las tecnologías que consideramos útiles las consideramos naturales todas es una lo vemos como una extensión natural de nuestro ser como una extensión natural de aquella una de aquella capacidad que nos ayude a extender esa tecnología y aquí estoy retomando a los autores de la ecología mediática cuando la tecnología es tan eficiente decimos que es como magia ¿cómo viví sin esto antes? ¿cómo es posible que haya vivido sin mi celular antes? o a la gente que tiene hijos ¿cómo es posible que no hayas tenido que hayas podido vivir sin celular? o pa o no ¿cómo es posible? ¿y qué le dices Gin? a tu hija ¿qué le dices? perdón es que estaba pasando una ambulancia ¿qué le dices? ¿cómo vivías antes? pues sí que teníamos otro tipo de actividades o de manera de comunicarnos perfecto y la más común es la más común es Gina ¿y qué tal si me pierdo ¿cierto? ¿qué tal si me pierdo? seguramente te han dicho eso ¿qué tal si me pierdo? y aquí que supiste moverte en el mundo sin celular lo primero es buscar un teléfono ¿cierto? buscabas un teléfono siempre no hay ni teléfonos pero es muy común que en México no haya ni teléfonos o no sirvan los que están en la calle entonces tu segunda opción ¿cuál era siempre? ¿qué te decía tu familia? te quedas ahí ¿cierto? no te mueves de ahí estas son reglas básicas que la gente hoy día simplemente no no conoce no entiende no, no solo no conoce no entiende porque me quedo ahí si te quedas ahí no te mueves de ahí y tarde o temprano a la gente que te dejó ahí se le va a prender el foco y va a decir pues la voy a buscar ahí ¿o no? ¿sí? algo tan sencillo como eso ¿cómo es posible que hayas movido que te hayas movido por el mundo sin el aparato celular? pues le tienes que explicar estas reglas tan básicas porque para la gente que ya se habituó como comenta su compañero ahorita con tres auriculares inalámbricos distintos te das cuenta de que es tan natural y es tan orgánico que ya no que ya no puedes estar como platicábamos ayer ya no puedes estar en la comida sin tener el celular o tener la compu o tener algo que te esté distrayendo incluso cuando hay otra persona ahí incluso si está otra persona esto es una realidad no estoy juzgando si es bueno o malo simplemente le estoy diciendo que es una realidad yo siempre como solo en la Ibero porque me gusta ver mi celular cuando estoy conmigo ah o sea lo haces lo haces consciente este Juan Carlos es consciente si es consciente o sea yo pensaba no es que o sea no no lo estoy diciendo por criticar lo estoy diciendo porque hoy en día será muy raro ver a alguien que come solo sin la compu sin los auriculares sin algo cierto y hasta la gente le llamaría la atención casi casi llaman a la policía porque hay una persona ahí que no está interactuando con nadie y nada más está viendo como al infinito comiendo ¿sí? sobre todo en entornos altamente tecnologizados como la Iber obviamente y sí literal como comenta la compañera y no nada más eres tú es todo el mundo todo el mundo te lo va a negar pero todo el mundo lo hace ¿ok? que te llevas al sanitario el teléfono porque pues tienes que estar pendiente de lo que esté pasando ¿sí? todo el mundo lo hace no te preocupes nadie te va a juzgar ¿sí? y es más la gente luego se enoja ¿por qué no me contestaste? ¿y tú qué le respondes? pues fui al baño discúlpame no, no, no eso ya no es válido hoy día eso ya no es válido literalmente ya no es válido ¿qué comiste? pues comí algo eso está criticado cuando te dicen ¿cómo se te olvidó el celular en casa? o sea ¿cómo cuando se llega olvidé? es impensable ¿cómo puedes? sí es impensable yo hago yo hago ese sondeo generalmente con mis grupos en la en distintas universidades todos los chicos todos me dicen prof no puedo me tuve que regresar sí me tuve que regresar es lo primero que agarran cuando inician yo creo que su día sí es correcto es lo primero que agarran y es lo último que tocan en el día lo primero y lo último hay muchísimos estudios de esto seguramente ya los has visto que una persona de universidad abre en promedio su teléfono 700 veces al día algo así ok al menos 10 veces por segundo por minuto una cosa demencial ok o sea lo abre ya ves que te va contificando cuando lo abres sí hay muchos estudios de eso lo que quiero que veamos es que el celular todavía es algo muy primitivo me requiere algo externo me requiere un dispositivo externo que tengo que traer y que me vuelvo esclavo y que se estudiará durante décadas eso toda esta cuestión de demencia digital que lo he estudiado también no lo voy a mostrar ahorita pero se pueden meter a Hitpoint ahí está un estudio de demencia digital en donde se está diciendo esto que pues sí en esa generación específica las personas de 18 a 25 si hay enfermedades mentales provocadas por estos aparatos por la necesidad de estar pegado al aparato claro que sí y no solo eso ellos mismos lo saben ellos mismos lo saben las mismas personas lo saben ¿sí? entonces eso es lo que está pasando hoy día esto es una realidad ¿sí? ¿cómo haces en el aula? ¿cómo cómo cómo te va a ti con los alumnos por ejemplo en la Ibero con todo esto del uso del celular y las computadoras que si tú caminas por los pasillos y te asomas a un aula no están poniendo atención al profesor todos están interactuando con sus dispositivos sí es correcto ¿cómo tú garantizas como maestro que sí están captando están aprendiendo o tú ya sabes que sí tienen la habilidad ya de estar en las dos partes no ese ese problema yo lo tuve desde el año 2010 2011 Juan Carlos este hacía tácticas terroristas agarraba los celulares de los alumnos que estuvieran con el telefonito y los apilaba en mi escritorio los apilaba uno por uno para que a medida que que vibrara uno el de arriba se cayera ¿cierto? entonces ¿qué pasó en el fondo? ¿qué pasó? siempre fue un desastre eso mi segunda táctica fue traer una cajita de cartón y guardar todos los celulares en la cajita de cartón ¿funcionó de algo? no no porque tenían una angustia tremenda ¿sí? tenían una angustia brutal de seguramente van a marcar seguramente ya me están buscando necesito tocar el aparato necesito verlo necesito saber que está cerquita de mí necesito entender que tengo esa conexión como cordón umbilical cercana al aparato literalmente es su cordón umbilical literal y metafóricamente lo es me encantaría negártelo pero no entonces ¿qué es lo que he tenido que hacer? y creo que lo hacen todos los profes del Ibero o la enorme mayoría bastante bien después de cursos y cursos y cursos que nos han dado ¿qué es lo que hemos hecho? y si alguien más da clase me encantaría que nos contara su experiencia ¿pero qué es lo que hacemos? integrar la tarea a la sesión yo desde hace un buen rato a menos que sean trabajos finales y eso no dejo tareas todo lo hacemos en el salón todo todo el famoso flip classroom que lo hagan contigo ahí que les enseñes todo eso lo integramos en el salón Juan Carlos entonces con eso claro las personas que están ahí tienen una motivación real de ponerte atención y de hacerlo rápido órale vamos a hacerlo rápido y bien y claro también existe esta motivación siempre de que si lo haces bien y me lo enseñas te puedes ir 10 minutos antes si no lo haces rápido si tienes flojeras si te pudiste ahí a platicar o a chacotear pues lo siento ese día vas a tener 0, 5 o lo que sea porque la actividad es para ahí no es para mañana no es para pasado es para ahí en ese momento eso a mí es lo mejor que me ha funcionado en todas las universidades que he dado clase por mucho y la verdad se vuelve algo sumamente agradable divertido chistoso se vuelve algo de aprendizaje grupal se lo recomiendo ampliamente a todo el mundo das tu tema das tu teoría lo explicas órale vamos a hacerlo aquí ahora no prof que no entendí lo puedo explicar otra vez claro que sí con gusto alguien más no entendió yo tampoco profe este y el otro va otra vez si ok ya todo el mundo lo entendió perfecto vamos a hacer el ejercicio de hoy y así cada clase tiene un ejercicio y entonces es muy sencillo súper sencillo salvo puntos críticos del semestre trabajos más chonchos haces algo en clase lo avanzas en clase y después los dejas caminar a ellos un poquito más por su propia cuenta esa ha sido francamente ha sido la única la única táctica que me ha servido a mí porque no lo van a dejar Juan Carlos si no no lo van a dejar si que más Gina no sé si tú lo has visto bueno también de forma cercana en los distintos grupos que hay en prepa en secundaria seguramente lo conoces y pues esta cuestión de que es una tecnología neutra etcétera el celular y la computadora es completamente falso porque la misma tecnología te obliga a qué a toda tu atención concentrarla en una pantalla y cuando toda tu atención está concentrada en una pantalla pues no puedes dedicarle tu atención a otra cosa entonces hay toda una serie de teóricos que también están estudiando esta cuestión que se llama la nueva axiología cómo entender los valores digitales axiología digital ¿sí? que ya tu relación o la dependencia hacia el dispositivo se ha transformado tremendo o sea ya es un apéndice o una extensión de la persona pero ahí te va no solo eso Gina no solo eso sino que lo que están diciendo los nuevos las nuevas personas que están estudiando cómo se forman los valores hoy día lo que están estudiando es que a donde dedicas tu atención y lo que están comprobando cada vez más con neurólogos con neurocientíficos lo que están determinando es que a medida que enfocas tu atención a algo estás mostrando implícitamente que eso tiene mayor valor en tu jerarquía de valores ¿sí lo ves? que tiene mayor utilidad en tu jerarquía de valores ¿me explico? en pocas palabras en donde enfocas tu atención enfocas tus valores donde enfocas tu atención enfocas tus valores esa es tu escala de valores oiga prof perdón pues es que estaba ahí subiendo una foto a mi Instagram o a mi Be Real o a mi TikTok o lo que sea entonces ¿qué te está diciendo esa sola persona? ¿qué te está diciendo? Sí solo él es lo importante esa persona es lo importante o sea su perfil de Instagram es lo importante no tu clase te está demostrando sus valores te los está mostrando ahí claramente además de que no le importa pero es que no es que no le importe este Pris sí le importa porque quiere pasarle pero no le importa lo suficiente como para dejar el Instagram de lado entonces mi clase está en el lugar cinco su Instagram está en el lugar uno es una nueva axiología es una ciencia que se está determinando a partir de lo digital y a partir de estudios muy serios neurocientíficos en donde ven qué es lo que más activa tu cerebro y a partir de que más se activa dedicas tu atención a eso sobre todo si crees que te va a dar un rédito en el mundo real si crees que subir una foto un video lo que sea te va a subir te va a dar puntos de capital social como seguramente han estudiado con este el teórico Pierre Bourdieu te va a dar más puntos de capital social si subes una foto tuya en la playa en la mente de esa persona eso tiene sentido porque le está dando más puntos y por tanto puede que gane más en el mundo real con puntos de capital social que se pueden convertir en capital económico entonces en su mente eso tiene más valor y bajo esa lógica claro que tiene sentido bajo la lógica del aprendizaje académico pues como ustedes saben es completamente reprobable en eso estamos en eso están los estudios eso es como la frontera en la que estamos hoy en día y esto es la inteligencia artificial como les digo puede que sea muy cuestionable en el fondo para qué lo utilizamos pero lo que estamos aprendiendo muchísimo es de cómo pensamos los seres humanos eso es lo que estamos aprendiendo en el fondo con el AI cómo es que nosotros pensamos y cómo se forman nuestras estructuras de significado cómo las frases las acomodamos de tal forma que una frase se ha repetido un millón de veces pero nos sigue pareciendo interesante cuando le agregamos un elemento nuevo a esa frase que se ha repetido un millón de veces cómo estructuramos de lo más general a lo más particular cómo es que una persona que escribe bien piensa bien cómo es que una persona que habla bien piensa bien y toma mejores decisiones todo eso que teníamos estudios empíricos antes lo estamos confirmando hoy en día con la inteligencia artificial asociaciones neuronales pensamiento a partir de redes neuronales todo eso es lo que estamos aprendiendo literalmente todos los días con estos aparatos y nos estamos dando cuenta de qué de que la gente sí es única es particular no hay nadie que se repita todo el mundo es como un ser único pero hay muchas de estas tendencias muchos de estos patrones que nos hacen muy similares en nuestra forma de pensamiento esto les quería enseñar solo la unión europea en este momento solo la unión europea es la que se está adelantando a toda esta cuestión legal sí solo la unión europea todos los demás le están copiando a los europeos en esta cuestión que ellos ya publicaron hace unos semanas sí y qué es en qué se están basando en riesgos están haciendo un análisis de riesgos y dicen si tu aplicación o tu programa o tu herramienta rebasa ciertos umbrales de riesgo te la vamos a prohibir en Europa sí te la vamos a prohibir si es un riesgo mínimo como por ejemplo este hacer un texto de para tu copy de marketing pues te lo vamos a permitir tu 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 máquina tu AI si es una máquina que decide si lanzas un misil o no no te la vamos a permitir ok hay un riesgo inaceptable para ellos socialmente todos los países del mundo pues obviamente lo van a copiar sí ¿lo conocían Gina? ¿conocían esto? Dani Juan Carlos Abraham ¿conocían esto de ¿lo conocían? ¿este marco legal de Europa? ¿sí lo conocían? no ¿qué les parece? que lo que que su fundamento sea el riesgo para su propia sociedad ¿qué les parece? ¿les parece lógico? parece un buen intento para empezar a regular hasta que aparezca la cuestión económica muy bien ya veremos si esto se mantiene ¿no? correcto porque la cuestión económica pues ¿de qué te sirve tener una gran economía si ya no existe tu sociedad con tres misiles que se lanzaron ese día por lo que dijo un EIA ¿sí? y tiene total sentido ¿cuál es el mayor riesgo de esa herramienta? si excedes cierto riesgo te la vamos a tronar porque este es el marco legal que tengo ¿sí? ahora esto es completamente subjetivo tú lo sabes perfectamente bien ¿quién está dejando pasar o no? un ser humano un ser humano va a determinar si tu aplicación excede el riesgo permitido ¿sí? lo va a determinar un ser humano entonces en el fondo pues es el mejor marco que tenemos pero tampoco es perfecto ¿sí? un grupo un comité de seres humanos va a determinar ya lo tienen al menos pero también lo veo por ejemplo cuando en Estados Unidos si mal no recuerdo empezaron a impulsar la iniciativa de prohibir TikTok sí que todavía está todavía está no se ha ido no lo han dejado exacto y este y bueno no se ha implementado ¿no? entonces es es el mismo es la misma jerarquía es exactamente lo mismo de los gringos para los gringos TikTok es un riesgo inaceptable porque los servidores de todo lo que le mandan los gringos a TikTok están en China y la empresa ByteDance una amenaza la cual es dueña ajá la cual es dueña de TikTok ByteDance seguramente la conocen está acumulando trillones de datos de los gringos y en la mesa directiva de ByteDance está el partido comunista China ok en la mesa directiva de esta mega empresa está un representante del partido comunista China entonces claro el gobierno de Estados Unidos dice no perdón pero no le puedo regalar tantos datos ya a los chinos es un riesgo estratégico es lo que ellos están pensando en su lógica de seguridad nacional es un riesgo estratégico porque además no sé cómo es que el algoritmo está lanzando lo que tiene que lanzar ok no lo sé o sea no conozco el algoritmo de TikTok porque no lo hacen público sí no lo sé y nadie lo sabe literalmente nadie lo sabe qué le ofrecieron los de ByteDance qué le ofreció TikTok a los gringos le ofreció un algoritmo idéntico hasta ahí les dijo te voy a instalar TikTok a Estados Unidos pero mis servidores van a seguir estando en China te voy a regalar el algoritmo gobierno de Estados Unidos te voy a regalar el algoritmo ahí lo tienes pero mis servidores van a seguir estando allá entonces ¿qué dijeron los gringos? no de nuevo es un riesgo inaceptable aunque me regales tu algoritmo mis datos no pueden estar en servidores que tú tienes en China no se puede para ellos es un riesgo inaceptable y por eso lo quieren tronar ¿cuál es el país del mundo que tiene más usuarios de TikTok? ¿cuál es? México o Estados Unidos nosotros estamos en cuarto lugar México está en cuarto lugar con 75 millones de cuentas en México 75 millones de cuentas en México arriba de nosotros está Filipinas o Indonesia disculpame Indonesia con 80 y tantos millones de cuentas arriba está Brasil en segundo lugar con ciento y tantas Brasil y arriba de Brasil están los gringos con 150 millones de cuentas en TikTok casi la mitad casi la mitad de todo Estados Unidos tiene una cuenta de TikTok casi la mitad de Estados Unidos Dani imagínate en China ¿cómo se llama? ¿en China ¿cómo se llama TikTok? ¡ay! ¿lo ves ahí Dani? ¿lo ves ahí? Doujin ¿lo ves? Doujin sí ¿ahí lo ves? ajá ¿por qué le tuvieron que cambiar de nombre? para no compartir sus datos algo algo más sencillo Juan Carlos algo más sencillo creo que les da restricciones a los chicos ¿no? de tiempo para que no lo ocupen tanto tiempo sí TikTok acuérdense TikTok salió como al mundo en 2017 2018 ¿se acuerdan? sí de esa vieja realidad ajá TikTok salió en Estados Unidos salió en China salió en todos lados ¿ok? en China empezó a ganar como en Estados Unidos empezó a ganar muchísimo muchísimo poder TikTok mucho 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 poder ¿qué estaban difundiendo los chinos ahí? ¿qué estaban difundiendo? como cualquier persona como cualquier joven ¿qué estaban difundiendo? pues su vida diaria su vida diaria cosas chistosas tonterías ¿sí? como cualquier emocion personal sus cuestiones de emociones internas claro que sí Gina entonces el gobierno chino ¿qué vio? se les va a salir de control se les va a salir de control y entonces el gobierno chino en ese momento fue con los de Bytans y les dijo oigan señores esto no se puede si van a seguir con esta aplicación estas son las condiciones uno lo van a desligar del resto del mundo y se va a llamar de otra manera ¿ok? lo van a desligar y se va a llamar de otra manera segundo lugar no van a permitir contenido tonto digamos contenido frívolo sino solo contenido que enaltezca al estado comunista chino ¿sí? segunda condición tercera condición de ahora en adelante uno de nuestros representantes tiene que estar en su mesa directiva esa fue la tercera condición y los de Bytans dijeron no como crees oye esto está muy exagerado ah bueno lo cerramos porque ustedes saben que en China el estado tiene muchísimo poder entonces los de Bytans no tuvieron de otra más que acoplarse a lo que les obligó el estado comunista chino el partido comunista chino porque era eso cerrarlos entonces lo supieron negociar sí pero claro TikTok no opera en China opera Doujin que es otra cosa completamente distinta ellos se dieron cuenta que era un riesgo el estado chino el partido comunista se dio cuenta que era un riesgo tremendo por lo que dice Estuyina que se les podía salir de control fácilmente entonces le pusieron un hasta aquí sí le pusieron un claramente hasta aquí sí ok seguimos avanzando ya vimos la clonación de voz nos quedan 20 minutitos alguna pregunta por aquí antes de seguir avanzando con el artículo de 1989 ¿lo vieron? sí vieron el artículo de 1989 ¿qué decía ese artículo de 1989? ¿qué decía? a grandes rasgos ¿qué decía? ¿cuál va a ser la mayor aplicación? o sea ¿qué es lo que estaba buscando más? la gente con ese con ese desarrollo en los 80 en los 90 la gente quería ¿qué? la gente quería hacer ¿qué? la gente estaba buscando ¿qué? ¿se acuerdan? chequen aquí se los voy a colocar aquí para que vayan viendo lo más importante ¿ok? este artículo es de 1989 de una época de una época que hoy ya no se entiende ¿pero qué es lo que estaba buscando la gente? ¿cómo bien pueden intuir? para empezar una definición ¿qué es la inteligencia artificial? estamos definiendo ¿qué es? ¿sí? ¿qué puede hacer? almacenar información cálculos numéricos operaciones repetitivas ¿qué más? ¿qué más puede hacer? intuir cosas o sea intuir datos intuir outcomes intuir tendencias a partir de los datos que tú le das ¿sí? aquí hay una definición muy interesante facultades mentales mediante el uso de modelos computables el estudio de facultades mentales mediante el uso de modelos computables creo que esa es la que más se acerca a lo que al final del día nos tocó el día de hoy ¿sí? eso es la inteligencia artificial después viene un poco de historia y bla 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 los griegos lo que platicamos ayer ya no me voy a detener en eso pero vean aquí hay todo un capítulo que se llama comprensión del lenguaje natural que es lo que les quería enseñar ¿sí? este es el fundamento de todo lo que hemos visto y lo voy a seguir repitiendo si nosotros no entendemos que todas las herramientas de inteligencia artificial están basadas en lenguaje natural y cuando digo basado es fundamentado no como la gente lo utiliza hoy ¿qué basado? ¿qué significa Dani? cuando te dicen ¿qué basado? no tengo idea no, ¿cómo no? ¿no lo has oído? es como cuando tiras una verdad que es como irrefutable algo así muy bien muy bien excelente Abraham excelente es como algo tan denso que está hablando con la verdad de esa persona entonces el otro no le queda más que decir ¿qué basado? ¿sí? esto es una importación de los gringos que dicen based ok los gringos dicen based pues nosotros lo importamos aquí como basado ¿qué basado? dijo ese compadre esa frase ¿qué basado? todos estos sistemas están basados ya entiéndolo como ustedes quieran ya me hice bolas yo mismo todos estos sistemas están fundamentados están basados en lenguaje natural reconocimiento del lenguaje orgánico plado escrito el futuro inmediato ¿cuál va a ser? que tome decisiones con base no solo en mis en mis operaciones lingüísticas sino que los sistemas tomen decisiones con base en mi comportamiento del mundo real ese es el próximo paso ese es el próximo aprendizaje y ya le dimos chance básicamente le dimos chance a Google para saber en dónde estamos le dimos chance a Twitter para saber qué es lo que cuáles son nuestros estados internos le dimos chance a YouTube para que viera nuestras tendencias de consumo de cámaras de películas de cuestiones que ustedes sepan en sus distintos petiches de lo que se les ocurre le dimos permiso a Netflix de hacer patrones de nuestro consumo de entretenimiento ¿sí o no? le dimos chance un chorro de herramientas distintas que tienen algoritmos que determinan nuestro comportamiento futuro el próximo paso es ese que a través de todos estos datos que ya tienen estas herramientas que tienen estas tecnologías fundamenten sus decisiones con base en nuestros comportamientos del mundo real por ejemplo aquí no sé si Abraham ¿me puedes ayudar a leer aquí? ¿cómo es la lógica de estos sistemas? conocimiento hecho e inferencia si me puedes leer estas tres partes si la inflación es alta los intereses de préstamos son altos si se me lagué un poco si los intereses de préstamos son altos si los intereses de préstamos son altos los precios de las casas son altos hecho la inflación es alta inferencia los precios de las casas son altos muy bien ¿te parece lógico? sí en parte sí sí claro que sí o sea si la inflación es muy alta y los intereses son altos como en México comprarte una casa o un depa ahorita está cañón ¿estás de acuerdo? definitivamente está altísimo está históricamente alto entonces esto es un esto es algo que está haciendo la inteligencia artificial con lenguaje natural y es completamente lógico ¿se acuerdan de lógica en la secu y en la prepa? pues aquí está ahora multipliquen esto a la décima potencia ¿sí? multipliquen eso millones de veces en un segundo trillones de veces en una hora ¿qué es lo que vamos a acabar haciendo? conociendo las cosas antes de que sucedan como tal vez en otras películas de ciencia ficción porque tengo un conocimiento acumulado de miles y miles y miles de datos que ya saben cuando yo llego a las 8 un martes en la tarde me estoy muriendo de hambre y lo que voy a hacer es agarrar un burrito y meterlo al microondas y esa va a ser mi cena de ese día porque ¿cuántas horas estuve afuera Gina de casa? si salía a las 5 y media para tomar el Iberobus y llegué a las 8 de vuelta ¿cuántas horas estuve afuera? de 8 ¿no? bueno no no lo tomé a las 5 y media salía a las 5 y media 3 horas casi 3 horas de la mañana de las 5 a las 8 no 13 horas muy bien es correcto perdón ajá estuve la mayor parte del día afuera y lo saben todos mis dispositivos lo sabe mi red wifi lo sabe toda la tecnología que uso a mi alrededor ya lo sabe ese burrito cuando yo llegue ya va a estar ahí no necesito ya ni reflexionar sobre el hecho la máquina lo ha visto tantas y tantas y tantas veces lo ha visto en mi tarjeta de crédito lo ha visto en microondas lo ha visto en mi wifi lo ha visto en mi whats cuando le comento a mi chica que si esto que si lo otro que el burrito que no sé qué está tan entendido eso con millones y millones y millones de repeticiones hechas en estos sistemas que van a poder hacer modelos predictivos de nuestros comportamientos eso es un hecho eso está pasando ya en este momento está pasando ¿sí? como tal cual deduce analiza intuye y no solo eso la palabra clave aquí es Gina predice predice como tú bien sabes en estadística hay toda una rama que se llama modelos predictivos no sé si en la maestría llevan si me puedan comentar ahí en su plan de estudios si tienen una materia basada en modelos predictivos ¿le suena? modelos predictivos no no Dani ¿no te suena? bueno es una rama de la estadística ¿ok? es una rama de la estadística hay como 80 ramas de la estadística desde econometría finanzas etcétera una rama de la estadística con mayúscula se llama modelos predictivos esa rama de la ciencia ¿cuántos años crees que tiene Dani? ¿cuántos años crees que tiene modelos predictivos? yo creo que muchos por la estadística muy bien 100 años 100 años pero claro con el paso del tiempo en vez de hacer los cálculos con papel y con calculadora etcétera lo ha ido haciendo la máquina de manera digital pues ahora imagínate esa ciencia tan profesional tan fuerte tan estudiada porque son libros así son libros así llenos de fórmulas bien complejos los hacen los actuarios los hacen los demógrafos estos cálculos los hace la gente que está en los bancos eso hace todo el día todo el día todos los días para que tú puedas tomar decisiones en el mundo real con datos muy cercanos a lo que va a ser la realidad imagínate toda esa ciencia de datos integrada al AI te van a dar las cosas antes incluso de que se te ocurra antes de que te llegue el pensamiento como esa película de ciencia ficción que se llamaba Minority Report ¿se acuerdan? con Tom Cruise ¿se acuerdan? reporte minoritario Minority Report que es una historia corta de un autor de ciencia ficción que se apellida no sé si es de Bradbury o de Dick de uno de esos dos o de Asimov discúlpenme en este momento no recuerdo pero viene de un cuento corto de la ciencia ficción ¿ok? Zacuanis reporte minoritario please díganme que se acuerda please no reporte minoritario Juan Carlos Abraham reporte minoritario con Tom Cruise sí sí todo el mundo se acuerda sí ¿y qué se decía ahí? ah como crees no es posible que eso pase eso es pura ciencia ficción ¿qué pasó? ¿qué pasó? estamos en eso ya estamos ahí ya estamos ahí literalmente los gobiernos lo hacen no te lo dicen pero los gobiernos lo hacen todos los gobiernos del mundo incluyendo el de México saben las áreas más delicadas en cuestión de seguridad y ya tienen algoritmos que les dicen muy probablemente a tal día y tal hora cuando se cumplan estas variables en ese lugar va a haber un problema de seguridad en ese lugar va a haber un problema de esto el otro el otro el otro ojo no actúan sobre eso esa ya es otra discusión pero los algoritmos ya lo saben perfectamente bien así como ya saben que en verano se van a vender más paletas así como ya saben que en invierno se va a vender más chocolate caliente en Starbucks eso ya o sea si lo ven me estoy yendo a lo más simple ahora imagínense con más variables con cálculos más complejos que te ayudan todos estos sistemas de inteligencia artificial a tomar decisiones para basar digamos para fundamentar tu actuación en el mundo real de manera más fundamental nuestras sociedades modernas se siguen fundamentando en los datos o sea puede que puede que todavía esto esté un poquito devaluado hoy día pero se siguen fundamentando en el conocimiento de datos en la acumulación de datos discúlpenme para tomar decisiones con conocimiento de causa y para decir yo tomé esta decisión basado en estos datos y estos sistemas lo que me están ayudando hoy es hacer estas decisiones más fáciles la gran el gran secreto es saber lo que hay en esa caja gris lo que hay detrás del algoritmo lo que hay detrás de esta epistemología digital epistemología del conocimiento digital para saber por qué estas máquinas están tomando estas decisiones lo veremos en algún futuro tal vez no lo sé que alguna compañía diga me voy a abrir completamente estas son mis variables estoy rankeando mis variables de esta forma y te estoy dando estos resultados basado en estas variables te lo estoy haciendo abierto tú ya usarás mi sistema bajo tu propio riesgo pero te lo estoy demostrando de manera abierta al día de hoy yo no conozco ninguna de estas empresas de inteligencia artificial que haga eso porque ahí es una mina de oro así como nunca se ha sabido cuál es el algoritmo para la búsqueda de Google nunca probablemente vamos a ver en las compañías privadas cuál es el algoritmo que están utilizando para sus propios sistemas de inteligencia artificial y tal vez ninguno lo haga allí pero nosotros en comunicación tenemos que estar conscientes de esto ¿estás de acuerdo? tenemos que estar conscientes de que son una caja gris que hay decisiones que se toman detrás y que nosotros solo podemos intuir por qué se hace o no eso a partir de un cálculo algoritmico de una asociación neuronal nunca vas a ver la fórmula de Coca-Cola es correcto a pesar de que se han hecho 10.000 clones ¿cierto? sí pero la fórmula de ellos sigue estando literalmente en una caja fuerte en Atlanta literalmente ¿sí? tal vez se ha hecho Bicola tal vez se ha hecho Pepsi los N.000 clones que ya conocen pero ninguno sabe como Coca-Cola ¿o no? sí ninguno sabe como ellos saben distinto ¿sí? todos toman Coca-Cola y al día de hoy pues ¿qué es lo más fácil en el restaurante Gina? tráigame una Coca pedir Coca-Cola sí, claro entonces eso ya lo sabemos y la misma compañía lo sabe la misma compañía lo sabe tú ya lo conoces perfectamente bien México es el primer país del mundo per cápita en consumo de refresco y de Coca-Cola tú ya lo sabes todo el mundo lo sabe que en México este dato del mundo Gina del mundo entonces la gente que está en Coca-Cola Atlanta sabe perfectamente bien cómo vamos a reaccionar cuando pase esto cuando pase el otro cuando el clima sí cuando el clima esa ya lo saben perfectamente bien lo único que están haciendo es confirmando cada vez que sucede que el algoritmo tiene razón ¿sí? que el algoritmo que le hemos regalado a los mexicanos después de 80 años de que han vendido Coca-Cola aquí lo estamos confirmando con cada vez que compras una Coca en el restaurante en el Oxxo en la tiendita lo que sea lo estás confirmando los galones ya son no los cepelines ya son de 3 litros ¿cierto? de Coca-Cola ¿cierto? los cepelines ya son de 3 litros ¿cierto? o me estoy inventando no, sí sí, los cepelines ya son de 3 litros sí, de 3 litros 3 litros ajá ¿ustedes compran garrafones de agua? sí ¿compran garrafones de agua? claro que sí todo el mundo compra garrafones de agua Electropura Bonafont Coca-Cola es uno de los dueños de estas compañías se lo saben en un futuro tendremos galón perdón sí, tendremos galón de agua pero en vez de agua ¿será de refresco? sí ya hay de o sea, hay agua azucarada o sea, con sabor con la azúcar sí, pero de refresco Juan Carlos o sea, me refiero al tambo ¿cómo le llaman ustedes? al al envase ¿cómo le llamamos? de 20 litros ¿no? de 20 litros sí, pero se me fue el nombre del repartidor ¿cómo le dicen? el envase ¿garrafón? sí, es un garrafón el garrafón de plástico pues, el que viene el agua ajá de ese pero de Coca-Cola ¿los de Atlanta ¿lo sabrán o no oyen? claro claro que sí en unos meses tal vez lo lancen tal vez en un añito tal vez en dos añitos lo que sí es que ya lo tienen estudiado y se están esperando a que cambie una variable un dato y te lo lancen ¿sí? ya tienen todo el modelito hecho son los mismos camiones repartidores ¿han visto? los de Electropure y los de Coca-Cola son los mismos son exactamente los mismos ¿qué es lo que está determinando? una dos variables y ahora lánzalo porque ya sabemos que sí lo van a consumir ya sabemos que el apetito es tal que la gente lo va a consumir yo también hiervo el agua este Pris yo también lo hiervo totalmente y de dónde la saquen etcétera hay muchísimas dudas pero en México muchas veces por facilidad la gente compra el garrafón de agua ¿sí? yo lo hiervo también o lo saco de la red yo también lo hago pero hay veces que por practicidad o como pasó hace unos meses en esta ciudad por cuestiones ajenas a ti el agua sale con petróleo ajá entonces pues tienes que comprar galones o te regalan galones el gobierno lo hace porque no hay de otra opción ajá porque si no no te enfermes entonces saben a lo que me refiero quiero que entiendan eso que todas las compañías que conocen en este momento ya están tomando decisiones fundamentadas en sistemas algorítmicos inteligencia artificial y nosotros simplemente podemos ver los reflejos desde afuera ¿qué está pasando allá adentro? es el nuevo campo de estudio como platicamos en este minicurso epistemología digital ciencias neuronales del comportamiento axiología de los de la escala digital o sea ¿qué es más importante en el mundo digital? y a través de eso determino mis valores toda esta cuestión axiomática toda esta cuestión axiomática de cómo se determinan mis valores a partir de lo que tengo enfrente de mí y finalmente la parte económica social que seguramente ustedes ya han visto más análisis de ese tipo entonces quisiera simplemente terminar preguntándoles si tenemos alguna duda alguna cuestión algún asunto opinativo absolutamente lo que sea en estos cinco minutitos que nos quedan para cerrar nuestra segunda y última sesión de hoy yo quisiera comentar sobre la seguridad en el sentido de que decías que pues ahora pues ya nuestros dispositivos ya saben dónde nos ubican dónde estamos cuáles nuestros patrones de movimiento de conducta y en un futuro no será contraproducente en el sentido de que si te sales del patrón se va la seguridad de tu ciudad o de tu país se va a poner alerta porque saliste del patrón y no va a haber problemas con esas citas seguramente sí Juan Carlos seguramente sí pero acuérdate que acuérdate que estos algoritmos se actualizan todos los días todas las horas yo diría casi casi con todos los datos que tú le estás dando esa es la magia de este rollo tiene la suficiente flexibilidad para decir esto realmente no se sale del patrón porque sabemos que cada jueves Juan Carlos se va al cine y entonces se sale de su ruta habitual sí ya lo sabemos y es flexible y es lo suficientemente maleable inteligente para decir no hay ningún problema tal vez te ha pasado con tu tarjeta de crédito Juan Carlos que tratas de pagar algo en una página que nunca te metes pero eres tú y no te deja pasar el trámite y te hablan del banco el algoritmo está detectando que está algo único que nunca te habías metido en esa página y estás haciendo un gasto fuerte por tanto la vamos a bloquear ya existe esto ya lo están haciendo las compañías y seguramente lo seguirán haciendo bajo ciertos parámetros de flexibilidad seguramente sí y sí este los hackers pues hay stampers o sea los hackers por más medidas de seguridad que le meten los distintos sistemas los hackers le dan la vuelta sí siempre va a haber una fuga siempre va a haber un alguien que se roba los datos siempre 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 y los hackers ese es su trabajo romper estos códigos romper estas barreras de seguridad para jalar los datos de ahí y a eso se dedican hay unos de sombrero negro hay unos de sombrero gris hay unos de sombrero blanco los de sombrero blanco se meten al sistema pero no le hacen daño a la gente los de sombrero negro se meten al sistema y sí le hacen daño a la gente los de sombrero gris son estos que están como a la mitad y como que le hacen daño tal vez a la compañía pero no a la gente ¿sí? entonces vamos a ver qué tipo de hackers nos tocan con esta cuestión del AI sí no sé si Sam o alguien más tenga algún comentario Sam un poco para para ir cerrando por acá Pablo todo bien creo que se cumple muy bien la función de estas dos primeras pláticas de este curso corto para la introducción creo que nos da un buen panorama nos recordaste cosas nos puntualizaste y precisaste información muy bien de contexto no sé qué opinen los estudiantes Georgina Abraham personal yo me yo me sorprendo pero también me me congratulo de lo que me ha tocado este conocer y y ser testigo de los últimos veinte años o sea lo que ha crecido lo que se ha desarrollado me sorprende lo que va a venir porque o sea va a venir mucho más de lo que ahorita hemos podido discutir y de lo que a lo mejor podamos imaginar me preocupa como dice Juan la cuestión de la seguridad los riesgos y la y el aspecto de que las generaciones jóvenes a lo mejor su criterio su discernimiento no está tan desarrollado que a lo mejor como nosotros los que tenemos ya más de cuarenta y pico de este de tener cierta cierto cuidado cierta este limitación para poder ser tan abiertos no porque como decías los chavos lo primero que hacen es subir algo sus historias entonces son un libro abierto pero bueno irán aprendiendo este creo que si podemos seguir sobrellevando esto y finalmente la inteligencia artificial la crea el ser humano yo si dudo o sea no creo que las máquinas no superen pero pues ahí van entonces es bien interesante la verdad es bien interesante y yo la verdad es que si digo wow en 20 años hay cosas que ni nos hubiéramos imaginado y la clave de todo esto Gina la clave de todo esto es que es práctico y al momento que se hace práctico gracias a la tecnología la gente lo invisibiliza cierto eso es la frontera que a ti seguramente te va a tocar tú vas a poner una raya hay gente que no va a poner esa raya y a medida que te resuelva más cosas de tu vida va a ser más fácil que sea algo completamente aceptado por ti en tu vida diaria en tu acontecer diario en los 80 en los 90 hubiera sido impensable que tú por tu propia voluntad publicaras para todo mundo fotos en bikini cierto era inaceptable así como ¿por qué estás haciendo eso? ¿sí? ¿por qué lo estás difundiendo a los cuatro vientos? hoy si yo digo eso literalmente me cancelan me funan si yo digo eso ¿cómo es posible que estén poniendo fotos en bikini en su instagram? no puede ser me funan ¿o no? es impensable que yo diga eso totalmente el riesgo es que yo no lo suba y la inteligencia es artificial cree fotos mías sin que yo lo haya eso ya lo hay eso ya lo hay eso ya lo hay no me voy a meter aquí exacto se pierde el control o sea ahí sí perdemos es un mundo inmensa pero es bien interesante te lo comento brevemente eso ya lo hay o sea el photoshop de la antigüita te lo hacen inteligencias que cuestan 5 dólares literal 5 dólares te ponen el cuerpo que tú quieras con la cara que tú quieras con más o menos ropa en este momento ya existen y pues tú seguramente has visto las notas de Estados Unidos de España etcétera que han metido a adolescentes a la cárcel por andar difundiendo fotos eso a ese riesgo es a lo que me refiero pero a lo que voy es que ya existe ya lo existe ya hay el sistema y son sumamente económicos y la gente los está utilizando de manera masiva y solo los han podido agarrar no porque usen estas cosas sino porque los redifunden los materiales solo así los han podido agarrar y en México pues sí existe una ley de ese tipo que es la ley Olimpia ¿te acuerdas? entonces no es el hecho de usarlos es el hecho de redifundir esos archivos en donde los que se normalice Gina aquí te vemos te vemos perfecto a medida que se normalice lo perdí sí a medida que se normalice pues no no me quiero adelantar demasiado pero la gente lo va a empezar a hacer menos grave de lo que es y se va regulando justo esta ley Olimpia es un avance lo de la comunidad europea es otro pasito entonces ahí va ahí va sí y pues vamos a ver qué pasa pero lo que lo que te quiero decir es que muchas veces la tecnología tanto influye como no quiero decir determina pero influye en los hábitos en el sentido bordiano influye en los hábitos de la gente todos los días de su vida hasta que estás invisible y al momento que seas invisible pues ya tú llévalas de perder si te quedaste en la vieja concepción social ajá a eso es a lo que me refiero que estas tecnologías a manera de habituarnos hacen que sea más difícil o imposible ir al pasado porque una vez que integras una lógica nueva determinada por una tecnología disruptiva es imposible pensar en un mundo ya sin esa tecnología es que quedarte fuera es imposible te adaptas una vez que una vez que aprendes a leer ya no puedes desaprender a leer es ese mismo concepto ok véanlo eso pero a nivel macro social sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ahí estamos en esa frontera y pues vamos a ver es todo un tema muy muy delicado sí qué más Sam no sé si quieras comentar algo para cerrar por mi parte ha sido un gusto estar estos dos días con ustedes hay mucho que aprender de esto no tenemos la verdad absoluta esto simplemente es algo inicial es algo en donde todo mundo puede participar de la misma forma yo tengo algunos conceptos lo he estudiado pero realmente es algo tan tan abierto y tan vasto y tan rico que pues nos va a seguir dando y nos va a seguir dando y nos va a seguir dando de manera que siempre nos tenemos que actualizar como tal independientemente del área profesional en la que estemos bien están las lecturas por si los alumnos quieren profundizar y creo que se cumple muy bien el objetivo que nos habíamos planteado de aprendizaje para esta sesión la próxima semana tendremos un curso corto también sobre inteligencia artificial poniendo énfasis en el tema educativo y comunicativo y va a ser con un historiador que nos visita desde El Salvador y en dos semanas con un experto en edición que nos dará herramientas para aplicar inteligencia artificial para la tesis y para proyectos profesionales buenísimo así que nos viene bien esta charla muchas gracias Eduardo espero también poder estar en esas charlas como oyente se oye súper interesante claro que sí pues gracias a todos gracias Priscila hasta Argentina a Daniela Adolfo muchas gracias Eduardo gracias a ti Sam un gustazo y muchísimas gracias a todo el grupo un gustazo en serio muchísimas gracias buenas noches gracias hasta luego gracias bye bye